Bien. Si querés también, Merce, podés poner también a grabar para las personas que nos pidieron después la meditación. Gabriela, cuando te sientes, por favor, te voy a pedir que apagues tu audio. Es importante que estemos silenciosos durante la meditación. Bien. Bueno, los que tengamos alguna velita o alguna luz para compartir, la podemos mostrar en la pantalla aquí. Y nos unimos todos en las luces, las luces que pueden ser físicas o la luz del corazón de cada uno. Eso divino, divino. Tantas luces hermosas a través de las pantallas. Qué lindo. No hay distancias. Y ahora sí, Merce, antes de los OM, si querés decir cuáles son los mantras que vamos a realizar. Vamos a mantener cerrados los audios y los que querramos, por supuesto, nos acoplamos en nuestros hogares a los mantras que vamos a repetir hoy. Pero primero Mercedes va a decir cuáles son y va a hacer una pequeña traducción. Antes de hacer el mantra de inicio, que es el de la DIPA, que es que damos el saludo a la luz, que es la lámpara que trae auspiciosidad, buena salud, abundancia y riqueza y la destrucción del enemigo del intelecto. Eso significa el mantra de la DIPA. Luego vamos a hacer una invocación al señor Ganesha porque siempre saludándolo. Y luego nuestro saludo y nuestro saludo principalmente al gurú. Así que esos son los tres mantras de inicio que son que muchas de las personas que están acá lo saben. Así que con el micrófono cerrado lo pueden acompañar. Bien. Al maestro común y al maestro o el maestro de cada uno. De cada uno de nosotros. Comenzamos con tres son. Aum. 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 Ag. del sonido del OM, Villa Mantra, el mantra contenedor de todos los sonidos del universo y desde el cual emana la creación entera. La luz que simboliza y representa la vida misma, la vida que se transporta a través de las generaciones, a través de todas las formas de vida y el maestro que siempre protege e ilumina el camino por delante. Para alinearnos mejor con lo que vamos a hacer ahora, les propongo hacer algunos pequeños movimientos, unos pequeños movimientos para centrar la columna y para eso movemos un poco a la cabeza, dejamos que se afloje, observamos como el maxilar inferior se suelta, eso es, la lengua se expande en la cavidad bucal. Mientras movemos la cabeza, los hombros también se relajan y las articulaciones van aflojando, dejando a los brazos sueltos sobre el regazo y observamos la alineación de nuestra columna, particularmente observamos también en esa alineación dos curvaturas muy naturales, tanto la curvatura lumbar como la curvatura cervical, dejamos que adopten la posición que la fisiología nos lleva. Abrimos un poquito, aunque sea milimétricamente los hombros para expandir nuestra capacidad respiratoria, para sentir toda la extensión de nuestros pulmones para que puedan llenarse llenarse de aire, eso es, manteniendo siempre la alineación de la columna, la alineación de la cabeza, los isquiones bien apoyados en nuestro asiento, sea que estemos en el piso o en una silla, y particularmente las plantas de los pies, en el caso que no tengamos las piernas cruzadas, para que toquen nuestro piso representando la Madre Tierra, eso es. Bien. Nos conectamos con nuestra respiración, el aire que entra y que sale, siendo conscientes, que no es solamente aire, no es solamente oxígeno, sino que el oxígeno está transportando el prana vital, la energía que nos sostiene, nos da vida, nos ilumina por dentro, nos energiza, nos da vitalidad, y exhalamos cualquier tensión, ansiedad, cualquier situación que querramos desalojar de nosotros, de nuestra mente y de nuestro corazón. Me voy a quedar unos segundos en silencio para que cada uno de nosotros podamos realizar a su tiempo esta respiración que es purificadora, inhalando pura luz y exhalando cualquier malestar, bloqueo, dolor, inhalando siempre por la nariz y al exhalar como no sea más cómodo, ya sea por la nariz o por la boca, cada uno lo va probando, lo va decidiendo. Nos quedamos en silencio. Gracias. 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 Y así, en este silencio que me va envolviendo, que nos va envolviendo a cada uno, vamos tomando contacto con nuestra profundidad, con esa fuente maravillosa, dadora de vida, que reside en nuestro interior, y que somos cada uno de nosotros. Nosotros, llevamos nuestra atención a la región central de nuestro cuerpo, al corazón espiritual, el corazón mismo, el que desee, el que lo necesite, podemos tocarnos levemente esa zona central, sino simplemente llevamos nuestra atención allí. Y visualizamos una luz blanca, potente, luminosa, que no para de expandirse. Inhalamos pura luz y exhalamos todo lo que necesitemos exhalar, todo aquello que querramos liberar en la exhalación. Mientras nuestra luz se expande, permea todo nuestro cuerpo, desde los pies hacia arriba, hacia la coronilla. La luz disfruta, como si disfrutara de ese paseo, de ese permear nuestro cuerpo, cada una de sus células, y ellas agradecen. Es como una planta, cuando recibe agua, agua pura, que exhala su propio aroma, agradeciendo a la vida, al creador, por esta revitalización que se produce a través del prana, a través de la luz misma. La luz. es un cuerpo renacido, renacido ya el 24 y 25 de diciembre a través de la Navidad y este es un reencuentro, casi como una bendición al día séptimo del nacimiento, de un nuevo nacimiento. Nos vamos a quedar también unos segundos en silencio para que cada uno de nosotros pueda visualizar el pasaje del año 2022, lo vamos a visualizar cada uno como su año mirando aquellas imágenes que fueron importantes para nosotros y dejándolas ir, dejándolas pasar con mucho agradecimiento, sea lo que sea que hayamos vivido. Es una especie de recordatorio del diario del 2022 para entregarlo a la Divina Madre, para entregarlo a aquella que transforma, purifica y que da nueva vida, engendra nueva vida. bendecimos cada uno de los espacios, cada uno de los capítulos que van pasando de manera espontánea por nuestra mente y nuestro corazón y los dejamos ir, los soltamos, los entregamos con alegría, con amor, con compasión, con agradecimiento. Gracias. Gracias. De nuestra vida. Y vamos desalojando. Vamos quedándonos cada vez. Más preparados, más libres. Para ser receptivos a esta energía nueva. Que ya se está manifestando. Ya está tocándonos, rodeándonos, abrazándonos. Vamos dejando ir los últimos capítulos. Los del último tiempo. Observamos cómo nos sentimos. Y hacemos una inspiración muy profunda con una exhalación donde soltamos hasta lo último. Todo lo último. Lo posible exhalando por la boca. Una más. Y la última. Y la última. Y la última. Así como todo lo que vivimos fue bendecido, damos la bienvenida y la bendición a todo lo que venga. Volvemos a nuestro corazón. Lo observamos cada vez más expandido, más radiante. Y ahora, trascendemos los límites de nuestro cuerpo en esa expansión luminosa de nuestro ser. Mientras nos vamos conectando en nuestro interior con otras luces. Mientras nos vamos conectando. Las de todos los que estamos aquí. Nuestros seres queridos, conocidos, desconocidos. Para observar. Ser testigos y partícipes de una red enorme, gigantesca. De luz dorada. Mientras. En la cual nos vamos integrando. Nos vamos haciendo uno. Vamos rodeándonos. De una inmensidad de luz. Un tejido. Un océano. Un tejido. La inmensidad del cosmos. Llena de luz. Nuestra conciencia. Se expande. Se eleva. Nos vamos haciendo uno con esta totalidad. Casi infinita o infinita. O infinita. Mientras percibimos. Mientras percibimos. Toda esta armonía. Paz. Felicidad. Que trae la expansión. Y la conexión de nuestra luz. Con una luz más grande. Que nos integra. En una totalidad. En una totalidad. Maravillosa. Llena de la fuerza. De su esencia. La fuerza de la compasión. Del amor. De la belleza. De la inteligencia. De la inteligencia. Vamos de a poquito. Abandonando el pequeño mundo. Para integrarnos. A lo alto y lo grande. A lo bello. Al paisaje cósmico del infinito. Al universo vibrante. Podemos. Podemos. Quizás. Escuchar. El sonido. De la respiración. Del universo. Y acoplarnos. A una respiración. Profunda. Que nos trasciende. Y nos integra. Soy el todo. Soy el todo. Soy lo alto. Lo infinito. Y lo divino. Todos somos. Eso mismo. Dios mismo. Luz. Gracias. Y antes, antes de volver, vamos a emitir desde lo profundo de cada uno las mejores intenciones para este mundo y para todos los mundos. Que podamos acercarnos cada día más a nuestra realidad, la realidad con mayúscula, la profunda, la grande, la íntima, la que buscamos, la que nos encontró. Que este anhelo de felicidad, de felicidad eterna que buscamos todos los humanos se vaya haciendo realidad en nuestras vidas. Que esta paz que estamos radiando, emitiendo, creando, co-creando, cada uno y todos juntos, se expanda para todos los seres que la necesitan. Que esta tierra que nos alberga amorosamente, viva en paz. Que nos reconozcamos cada uno como hermanos. Que podamos cuidar a nuestra madre tierra y a todos los seres que en ella habitan, habitamos. Particularmente las plantas, los animales, aquellos sin voz. Que claman también por el disfrute de la vida. Y para que podamos cuidar al alma de nuestra madre tierra, que rejuvenezca también junto con nosotros en este año. Que podamos aportar cada uno de nosotros soluciones, tanto a las situaciones personales como a las situaciones globales. Que tengamos siempre alguna tarea otorgada por el maestro de cada uno para que nuestra vida esté saturada de sentido, saturada de amor, de compasión, de trabajo conjunto en unidad. Que se produzca el despertar de cada uno de nosotros y de todos los seres. Que nos encontremos viviendo en unidad, reconociéndonos más allá de nuestros cuerpos, más allá de lo físico, más allá del mundo, como seres espirituales. Seres trascendentes con un poder enorme, basado y abrazado en el amor. Que la vida de cada uno de los maestros que transitaron, que siguen transitando nuestra tierra, tenga sentido. Que su enseñanza se haga nuestra. Que despertemos a la realidad del por qué vinimos. Que despertemos a la realidad del por qué vinimos. Que podamos vivir cada día más alineados con nuestro propósito, expandiendo alto y lejos nuestra conciencia. Bien. Nos quedamos por unos segundos contemplando, disfrutando de esta unión, esta alineación que estamos teniendo con las energías que están llegando en este momento a la tierra, como parte de este periodo tan especial, tan auspicioso, que la humanidad está viviendo. Bien. Somos luz, somos conciencia expandida, somos Dios. Muy, muy de a poco. Vamos a ir volviendo. Los que necesitan mover un poco el cuerpo, lo hacen, los que necesitemos quedarnos en el lugar también, quienes deseen mover las extremidades, la cabeza, el cuello, eso es, los brazos de a poquito, sin romper todo lo logrado de manera conjunta. Eso es, eso es, eso es, eso es, bien, bueno. Así como estamos, les trajimos algo para ver, como para poder cerrar juntos. Sé que no, no podemos hablar mucho, pero si quieren hacer alguna señal de cómo están, cómo estamos, mientras se va preparando todo. Bien, esa es. Bien. Sí, vamos a, mantenemos los audios apagados. Tengo que apagar de acá, si me... No, tengo que apagar porque si no va a salir... No. No, en la cámara. No. 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 Perdón, ¿están escuchando o no? No, no escuchan. No. No. Ahora sí. Ahora sí. No compassion, no condition, only compassion. I will take the responsibility that this hold that I have had on you, I shall not let you. And why would I do that? Not because you told me I belong to you, not because you worship me and me alone, but I will do it not out of this condition, but simply out of my compassion. Karuna, Karuna. For thousands who study in this school, for thousands who get operated, get fed, get their drinking water, or so many of their issues resolved. They did not come and say, Swami, I belong to you. Swami, I only worship you and none else. They simply were in need of me and therefore my compassion simply flowed towards them. That is why I said, if you need me, you deserve me. Your need is your deservedness. You don't have to chant my name. You don't have to worship me. You don't have to glorify me. You don't have to praise me. You don't have to do anything. Just because you need me, you deserve me, said the Lord of God. Just the need for God is enough for God to shower his compassion on us. But unfortunately, who needs God? We want everything, but we don't want God. Everybody remembers God only in the difficult times. In good times, they forget. That is the plight of man. Good times, they do not remember God. Only in difficult times, they do not remember God. God is not somebody who used and thrown. When we need, we use it. When we don't eat, throw it. That is not the way one should think of God. Those who remember God, those who love God, those who need God, irrespective of whether it is good time or bad time, God will always be there by their side. Therefore, develop this habit of remembering God at all times. Develop this habit early. Don't ask God for anything. Ask God for God's sake. His presence itself is enough. Out of his compassion, we will do more than what we do. We should be careful that we should not misuse this opportunity or we should not take it for granted. Thank you. We will protect you out of his compassion, no condition, only compassion. I will take the responsibility that this hold that I have had on you, I shall not let go. And why would I do that? Not because you told me I belong to you, not because you worship me and me alone, but I will do it not out of his condition, but simply out of my compassion. Karuna, Karuna. The thousands who study in this school. Ay. Bueno. Ahora sí. Sí, maravilloso. Va a venir en directo. Bueno, ahí están escribiendo. Sí, maravilloso escucharlo. Sí. Bueno. Antes de cerrar, si alguien quiere decir algo, abrimos ahora sí, para poder decir alguna palabra de cierre. Dejamos. Gracias, bendiciones para todos. Lo pueden decir así, nos escuchamos. Tenemos unos minutos. Gabriela, ¿quieres decir algo? Abriste. Gracias y bendiciones para todos. No te escuchamos. A ver. Ah, es que yo estoy. Espera, estoy. Yo estoy. Ya está. Perdón. Gabriela, ¿podés repetir? Sí. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Qué necesario este encuentro. Muchas gracias. Gracias, Marinette. La paz se expandió. Que la mantengamos siempre. Gracias. Gracias, Lili. Divino. Gracias. Lo sentimos todos. ¿Alguien más? Teresita, ¿estás abriendo? Qué hermoso estar de nuevo con todos ustedes. Gracias. Con todos nosotros. Bien, divino. Bueno, ahí están escribiendo también. Hermoso, gracias de corazón por este encuentro. Bueno, tenemos que encontrarnos más para meditar, quizás. ¿No? De esta manera. Que nos juntamos más. Nelida. Sí. Me parece un hermosísimo regalo como despedida de año de comienzo del próximo. Gracias. Gracias. Para que estemos más juntos. Así es. Gracias. Bueno. Que tengamos realmente un año maravilloso. Maravilloso con todo lo que está augurado. Trini, ¿querías decir algo? Que te abriste. Gracias. Muchas gracias por este encuentro. Y me quedo con este discurso de Swami. Me quedo con la compasión de Sai en nosotros. Que nos cuidará siempre. Gracias. Feliz año a todos. Sí, maravilloso como Madhu dice que toma la posta, la responsabilidad que asumió Satya Sai Baba, ¿no? Que nos dijo que por el solo hecho de necesitarlo lo merecíamos y que él se hace cargo. Se hace cargo. Así que, bueno, es maravilloso transitar de esta manera. Los nuevos tiempos y todo lo que se espera para adelante. Por muchas preguntas que han hecho, simplemente decirles que apenas tengamos la fecha de la visita de nuestro maestro, la vamos a transmitir. Que sigue estando la posibilidad de que sea en abril. Esto sigue presente. Sigue presente. Y queremos especialmente decirles, no es que estamos excluyendo a Argentina, sino que sabemos que Argentina entera va a hacer todo lo posible por estar en el ashram. Pero queremos invitar muy especialmente a toda Latinoamérica. Por supuesto, España también va a ser bienvenida si es que vienen. Pero contarles que Sai, en la entrevista con nosotros, nos insistió con el tema de Latinoamérica. Que Latinoamérica venga, dijo. Que Latinoamérica esté presente en el ashram en mi visita. Así que, bueno, esto es un recordatorio para todos. Hoy estamos acá reunidos, no solamente de diferentes rincones de Argentina, estamos también de Bolivia, de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de España. Y a lo mejor me estoy olvidando de alguien. Esto, muchas veces se dice que Latinoamérica tiene un solo corazón. Y esto creo que también se siente y forma parte del camino con el cual Mado Sai, en sus diferentes visitas, nos ha guiado y nos ha dado instrucciones. Sin lugar a dudas, todos hemos vivido años muy difíciles, años totalmente sorpresivos. Él nos lo dijo también en su primera visita. Y hemos podido atravesar estos tiempos justamente con lo que nos planteó. Que nos encontráramos más a nosotros mismos. Y este es un poco, habiendo recorrido eso, también trayendo eso que cada uno de nosotros se ha encontrado consigo mismo. Esa también es la ofrenda para cuando él venga acá y tengamos la oportunidad de abrirnos para los nuevos saltos que tengamos que dar. Miren, yo quisiera cerrar, o sea, tenía pensado esto y con la meditación me lo olvidé. Y ahora Jorge lo hizo recordar con sus palabras. Hace un par de semanas me llamaron de India contándome que Sai había pedido a todos los que estaban en el Darshan en ese momento, incluido alumnos, todos, todos los que estaban. Algo que les voy a decir ahora, que siento que es para este momento, para este momento. Él pidió que cuando terminara el Darshan, vamos a hacer este trabajo cada uno de nosotros hoy, después del Darshan que tuvimos en nuestra meditación. Estoy simplemente transmitiendo las palabras de Sai. Él dijo que cada uno vaya a su habitación, tome un papel y escriba dos cosas. Que piense acerca de dos cosas. Una es, ¿qué estoy haciendo para mi elevación, para mi realización, para convertirme en Dios? Dos, esto es lo primero. Dos, ¿qué estoy realizando para el bien del mundo? ¿Qué es lo que estoy haciendo para mejorar algo de la sociedad en la cual vivo, del lugar en el cual vivo, del mundo en el cual estoy? Y también dijo esto, dijo que al día siguiente, él iba a tomar una a una de esas cartas. Una a una de esas cartas. Entonces le propongo que ahora que estamos cerrando, cuando cerremos, cada uno solo, antes de ponernos con todo, con el mundo y con la preparación de la fiesta del 31 y todo eso, tomemos esto que es un ejercicio de Sai, describirlo, describir qué estamos realizando o qué hemos realizado. Quizás podemos hacer esto durante este año para nuestra propia realización, para llegar a lo que él tanto nos habló, especialmente después y durante la pandemia. Y qué estamos haciendo, simplemente tenerlo y guardar esa carta, ese papel, esa cartita en nuestro altar, que él va a pasar y lo va a tomar. También, cada uno, por supuesto, agregar lo que quiera, yo pensaba, bueno, que nos guíen los pasos futuros, para mejorar nuestro trabajo de elevación, para mejorar el trabajo de servicio que podamos estar haciendo, o para darnos una nueva tarea de servicio. Pero fíjense que él nos está marcando, que hay dos cosas que tenemos que sí hacer, un trabajo para nuestra elevación y un trabajo de servicio. Y en ese orden lo dio, en ese orden lo dio, así lo estoy transmitiendo. Entonces, me parece muy lindo que podamos cerrar, cuando cerremos, que cada uno agarre su papel, escribamos y lo depositemos en nuestro altar, para que Sai mismo lo pueda tomar, y con esta certeza de que él nos tiene, que tiene nuestras vidas en sus manos, va a ir trabajando, amasando, modificando lo que tenga que modificar para seguir nuestro camino. Bien, ¿están de acuerdo? ¿Hacemos? Bien, bueno, buenísimo. Para cerrar, entonces, si les parece bien, hacemos Sarveva Bantu tres veces, que hacemos igual que antes, Merce lo canta y cada uno de nosotros, esa vibración maravillosa, llenamos nuestros lugares, cantando si quieren, o repitiendo cada uno como quiera. Y después le pedí a Mercedes que nos deleite con un canto muy especial, que a nosotros, cuando estamos todos juntos en el ashram, cada vez que ella lo canta, lloramos mucho, que se llama, y que es para este tiempo, para este momento, que empieza diciendo, te alcanzaré, te alcanzaré. Y bueno, que sea ese nuestro deseo de cierre, poder ser y alcanzar o ser Dios cada uno de nosotros. Antimantraja, el Sarveva Bantu, significa que todos sean felices, que todos estén libres de enfermedad, que todos vean lo auspicioso, y que todos estén libres de sufrimiento. Así que bueno, arrancamos por ahí. Y el te alcanzaré, esto lo digo por mi cuenta, pero creo que es lo que todos pensamos, en estos tiempos no es, te alcanzaré luego de que termine esta vida, sino que alcanzaré ahora mismo, en cuanto pueda. Así que bueno, ese es el deseo para el 2023. Podemos decir en cuanto pueda, no, Merce, 2023, te alcanzaré 2023. Claro, pero si es Mariana, si es Mariana también. Así es. Sairam. 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 Amén. 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 Espérame que en un día de sol seré uno con vos, bailaré en la arena, seré viento y las velas, bailaré en la arena. Seré viento y las velas y el mar y alcanzaré, espérame que en un día de sol seré uno con vos, seré Dios. Amén. 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 bendiciones bendiciones